El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7.39 minutos del ritmo de la mañana Pues coño, Cultura Radio Me hizo un amigo que cuando lo puse sentía que estaba llegando al torito de Villa Mecha Dejate una pregunta desde la pausa Yo me transporté a Villa Agrícola domingo en la tarde No, yo me transporté a Fantino 31 de diciembre año 87 Yo dejé mi historia por Villa Agrícola Yo sé, yo sé que estuve en la 28 con María Montes La primera vez, óyeme, la primera vez Que te dieron una carrera No, que yo vi droga En Villa Agrícola O sea, no fue que la consumí Que vi, que vi Gente salió No, no, que vi, que vi La primera vez que yo vi, que conocí un bugarrón Y porque había, tú sabes que Villa Agrícola era la mata de los bugarrones Y los cueros Y los cueros sobre todo Sí, entonces yo vi un cuero y un bugarrón en Drogado En Villa Agrícola En Drogado En Drogado En esa época Yo vivía a tres casas de Polindos Polindos todavía está ahí Polindos todavía está ahí Tiene otro nombre ahora La misma planta cubota de hace 34 años Está ahí afuera Tengo que llevarte a ese show Exactamente Dejate una pregunta, Peter Bueno, estaba hablando de lo que De la ¿Por qué La decisión de tú divorciarte? ¿Qué provocaría eso? Por mi caso se está divorciando a gente que el carajo Buenos días Hola ¿Eh? Bueno, estás acá yo 531-9650 Te decía que por mi caso se está divorciando a mucha gente Y la Lo que yo veo es que las mujeres están tomando la decisión Es la de mujer que está tomando Dando el primer paso Es que la mujer es la que toma la decisión Tú sabes cuáles son Aparte de la basura Sin carácter del otro día Del cuernito viejo de la mujer Tú sabes que hay dos motivos por los que yo Me pondría un divorcio Uno es que haya maltrato físico Sí Y dos, falta de sexo La segunda fue el motivo Yo no quiero hacerte preguntas personales Dale Morning, morning Hola Aparte de Como dijo Adriana Agresión física Que aparte de que me peguen los cuernos La tipa dice que está embarazada Se va mi amor Pero pero que se va La tipa O sea una querida Sí, sí Muchacho Yo también Yo te le doy el fuego Pero ¿Va a dejar raíces? No mi amor Y lo de Lo de eso Lo de aguantarle hambre Eso tú le puedes Sí, sí, sí Y oye Y esa cosa Ya que se come la masa Como no lo ves Así mismo La otra Buenos días Buenos días chicos Dale carita Estamos con el tema El divorcio El divorcio Yes, todavía Sí, te déjame decirte Que yo me divorcié Hace tres años Y fue por un asunto Que no tenía nada que ver Con cuernos Pero nada que ver Si ese hombre hubiera Hubiese sido Yo hubiese estado Feliz con él En otras áreas Y me pego Y me pego unos cuernitos Quizás yo se lo perdón Y sigo con él ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Se puso como puerco Como que no se quería bañar Y muchas cosas Y falta de dinero Ah Entonces sucio Sucio Pero cuando tú tienes una pareja Que no quiere echar para adelante Que es muy conformita Sí, sí Que te pinta primero una cosa No estamos en progreso Y luego tú lo ves Así ¿Qué era lo que más Le gería a él? Ay Se puso que los pies Se llegaba a la casa Y se quitaba los zapatos Y eso Y eso Piero matizado En la casa entera No, no, no No lo acepta Por un braqueroso En la casa No lo aguanta nadie Yo preferiría Unos cuernitos Cada dos o tres años Uno hace un pique Lo perdona Y no eso Yo no aguanto eso Ay no Coño, porque si usted no tiene cuarto Por lo menos báñese Exactamente Diablo Pregunta Peter Esa está bien divorciada El detonante Que harías que tu mujer Ponga el divorcio Buenos días Tome la iniciativa Tú Hello, buen día Buenos días, cariño ¿Cómo está? Está bien, mi vida No hay vaina que me moleste más Tú como me has recotado Ay, sí Yo paso hambre Pero yo tener que estar lavándole Todos los días Y fregándole Y limpiándole Yo estudié En una universidad No pasé clava A mí no me gusta Un hombre recotado Es más Yo prefiero Lavarle yo los pies A la de antes No se debió divorciar Por unos pies No, pero acuérdate Que estabas recotado también Señor Esta vaina Esta vaina pone viejo El más bonito Esto de grana Cualquier mujer Hay mujeres que mantienen Su tigre Sí, sí, sí Sí, sí Mi familia Hay mujeres que han mantenido Su marido Y tienen buen sexo La que mantiene marido Yo no sé si tienen buen sexo Pero lo hemos mantenido Han sido solidarias Mujeres solidarias Lo mudan Porque espérate Y déjenme decirle algo Mujeres Disculpa Mariana Déjenme decirle algo Ustedes han elegido Ser el 62% De las que se gradúan El 57% De las que llegan A las universidades Y están a las universidades El 80% De las que salen De los liceos En las zonas rurales Ustedes han elegido Todo eso Para terminar Con la ineludible Carga De tener que mantener A sus maridos Porque lo que van a tener En el mercado Para casarse Es puro obrero Jornalero Hecha hora Así que prepárense Para esa vaina Adriana Que tú sabes que A propósito De lo que decían las dos El hombre recotado Es peor que un hombre en olla ¿Tú sabes por qué? Porque puede pasar Una prangana Que perdió el trabajo Que tiene problemas Buscándolo Pero el hombre Cuando se recueta Es que no quiere hacer nada Nada Y eso Eso si es verdad Que una plaga Que no lo intenta Ni siquiera No lo intenta Ni siquiera Nada El detonante Que haría que tu mujer Ponga el divorcio Buenos días Dale buenos días Muy buenos días Buenos días ¿Cómo están? Mujeres Dale Ah mujeres nada más Sí mi amor Mujeres Buenos días Tiene una vulva Yo lo dejé Mi mujer me puso el divorcio Por tal cosa Pero iba a decir eso Buenos días Buenos días Mujeres Buenos días Buenos días Hola Hola Buenos días Bueno yo me divorcié Hace casi tres años Y fue por infidelidad Y por hombre que no quería progresar Una pregunta La mujer con la que despego cuernos ¿Era más joven que tú O era amiga tuya? Ninguna de las dos Era Es Porque se ha quedado con ella La mamá del mejor amigo De mi hijo en el colegio Y tengo que verla cada vez que voy a colegio ¿Qué edad tiene tu hijo? 15 años Y esa tipa te quitó el mario ¿Cómo él llegó a conocerla? Exacto ¿Por tu hijo? No en el mismo colegio Tú no oyes que mi hijo era el mejor amigo de mi hijo En el mismo curso y en el colegio No relajes ¿Y tu hijo cómo está manejando eso? ¿Cómo lo ha? Bueno Todos hemos tenido Ellos lo supieron primero que yo Claro está el que le hacen la cosa El que es el último que se entera Y nada con psicólogo y todo ¿Y qué te dijo tu hijo cuando? A los dos Dice que ya tiene un hermanito Y qué sé yo qué No Cuando surgió la crisis Y tu hijo se enteró que ya tú sabías ¿Qué él te dijo? Te imagino que tenía 12, 11 años Sí ¿Qué te dijo él como hijo tuyo? No, se sentió avergonzado Y nunca lo dijeron Porque ellos no querían ser como La persona que iban a provocar un divorcio Y en el caso tuyo Cuando tú te enteraste de tu marido Me imagino que fue una reacción Me imagino que bastante complicada, violenta Pero cuando te enteraste que él lo sabía primero Y te tocó tocar ese tema La redundancia con tu hijo ¿Cómo tú lo dialogaste con él? ¿Con el papá? ¿Con el niño? Ah, con el niño Ya es un adolescente Pero era No, yo siempre he hablado claro con mis hijos Y se habló y se le dijo que eso no era lo normal Y toda esa cosa Y él obligaba a ir a esa casa Que por eso fue después que yo me enteré Porque yo decía ¿Qué hace un hombre llevando a un muchacho a una casa? Donde no hay un cumpleaños ni nada Y nada más hay una mujer Hay rata y el marido tuyo ¿Cómo es la relación ahora entre ustedes? Hay ratas y el marido tuyo La relación del niño tuyo con el papá y la mamá Y bueno, la amante y esa cosa ahora Bueno, él adora a su padre Porque eso es lo grande Que los muchachos Bueno, él adora a su papá Y eso es lo correcto Eso es lo correcto, exacto Eso es un problema de ustedes Yo no me puedo meter en eso Tú sabes Con la otra señora no se llevan bien Pero han tenido que aguantársela Bueno, también Dios mío Dios mío Y la ven en el colegio Que es lo grande Y tú ahora ¿Quién se está comiendo ese conejo? El mío Ajá Ninguno Ando buscando uno ¿Y qué edad tú tienes? Ponte en el mercado Vamos a ponerte en el mercado, mi amor ¿Qué edad tú tienes? Eh, 47 Coño, pero tú te enteras Sí, sí Ey, piedra Sí Y seguro Tú no hay quien trabaja Independiente No hay que mantenerte No, no Y no quiero tampoco Un hombre que me traiga problemas Tú lo que necesitas Es sabor en tu vida Sabor, sabor, sabor Sabor en tu vida Que tú necesitas Sí Sabor, repetido mucho Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sí, mucho, mucho, mucho Sammy y Joan Si se desconectan del internet Ellos dan buen caldo Sí Así que te lo recomiendo Sí, sí Aquí tenemos dos Tenemos dos carnes aquí Que te podemos recomendar Más Sammy que Joan Porque ellos están Esa gente se pega mucho Se jodan mucho con internet Y vainilla Y si tú quieres Tengo unos amigos menores 22, 23 años Que les gustan mujeres Así como tú de 47 También tengo el live aquí También tengo el live aquí Mi amor Para atenderla Caliente todo el mundo Que pase el teléfono Coño, qué fue Que digas De verdad Para ponerte a gozar Para que tú mire Ese maldito hombre Mira varios amigos Que de su Instagram Pero antes de irte Mi amor Yo quiero que Yo quiero que tú me respondas Te divorciaste hace tres años De tu marido Te pegó el cuerno Con la mamá Del mejor amigo De tu hijo Del colegio ¿Qué trauma Ha dejado eso En tu vida? O sea Eso debe de haber dejado Algún trauma En tu vida ¿De qué manera Te ha traumatizado eso? Bueno En el sentido De desconfianza Con los hombres Ya no lo da igual Eso crea Una desconfianza Porque fueron 24 y pico De años de casada Casi 28 Y genera desconfianza Porque siempre Yo fui clara Y dije El día que no nos queramos Nos divorciamos Pero No hay que llegar A esos límites Inclusive Fui más terapia Y todo Pero Llega un momento Que tú Por más que supla La necesidad Y la falta del otro Ya no hay nada que hacer Si el otro no tiene eso No hay nada que hacer Cuando tú buscaste El abogado Y le dijiste Para qué lo buscaste ¿Cuál fue la respuesta Del abogado? ¿Qué él te comentó? No Ya cuando buscamos eso No había nada que hacer No Pero el abogado ¿Qué te dijo? O sea El abogado Que te dijo ¿Tú quieres que le quitemos todo? ¿Tú quieres que no te dijo nada? ¿Qué te dijo tu abogado? La persona en cuestión No vale la pena Ni meterse en esa parte No jodas Es una basura ¿Alberga tú la esperanza De estar con él Sentimentalmente En algún momento? ¿O él ha ido buscando Buscando su costumbre? Son 24 años No jamás No jamás Yo soy de las mujeres Que duro para Y doy mucho chance Y hago lo que tengo que hacer Pero cuando tomo una decisión Ya no miro para atrás Ya no hay forma Y una última Aunque me duela Lo que sea No miro para atrás Y una pregunta Yo me respeto también Una pregunta joven ¿Qué tiempo tienen ellos juntos ya? Bueno El tiempo que tenemos separado Y cuidadoso un poquito más Ya por mi parte Para cerrar Para cerrar Por mi parte ¿Tú me pudieras describir La primera vez Que tuviste sexo con él? Sí ¿Cómo fue esa noche? A ver Fue buena Pero que la hizo buena Que él te hizo Porque para durar Casi 28 años Con un hombre Tiene que ser muy bueno En la cama Ya yo mismo Lo estoy deseando 28 años Coño Algo bueno Debe tener ese perro Que no trabaja Que está en la lona Eh No No Para hacer Yo creo que En ese sentido La creativa Era yo ¿Con qué él era bueno En la cama? ¿Con la boca O con la macana? Eh Con lo de abajo ¿Con la macana? ¿Con los pies? Con la macana No Con el trípode Dime la verdad ¿Tú a veces Extrañas Ese miembro? No 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 ¿Qué no? No Tú eres rara, eh ¿Eh? Para que tú veas Tú eres rara Mi amor Una pregunta Y de vez en cuando Tú no te sueñas Con él así Como un sueñito mojado No Oye Lo que pasa Cuando alguien Te hace Mucho daño Ya tú no quieres Ni siquiera Ni pensarlo Coño Ni mujer Lo habema nunca Ustedes las mujeres Son difíciles Ustedes borran Te digo la verdad Para mí Para mí Es como Ojalá no hubiese existido O hubiese conocido Si estás buscando de verdad A una pareja Entra a mi live Mi Instagram Es arroba Didi Gómez Y tú Dice ahí Hola Y ya sabes Que eres tú Soy yo Porque están los hombres Desesperados Porque tú Estudios santos Que no sean de veinticinco De veintiocho Para allá Bueno Pero los de veinticinco Son buenos Para Oh 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 El silencio Oye Hay maduritos Que están buenos También Si si mi amor Mira Peter Mira Peter No Peter no Pero Peter Está comprometido Es verdad Y el compromiso En el programa Así que cuidado Ya venimos Al ritmo de la mañana Al ritmo noventa y seis Siete cincuenta y tres El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app 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 Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano Domingo noventa y seis Siete cincuenta y seis H I M S Gracias.